muy bien amigos de su canal el salvador en el campo si usted está interesado en conseguir herramientas que le pueden ser de mucha utilidad en su ganadería o si usted es agricultor también las siguientes herramientas le serán de mucha utilidad así que disfruten del siguiente vídeo reportaje bien tenemos un mixer este es un equipo que se ocupa para hacer mezcla mejor dicho de la comida que se le da al ganado es una ración completa que se hace acá lo que hace el mixer es lo cargamos con la pala le echamos que verde silo tenemos harina se mezcla todo y después en esta compuerta usted pasa por los hechaderos ya de la vaca dando la comida de una sola vez una ración completa que avienta acá este es movido por el tractor por los tres puntos es un equipo que tiene capacidad de 20 quintales el precio anda en 15 mil dólares perfecto tenemos una carriliadora de 5 soles esta se ocupa mucho en la parte de encaña se está ocupando ahorita para la bajera que queda y también en heno cuando ya la gente corta de la pangola y todo eso entonces recogen hacen una línea y después pasa la como se llama la enfardadora haciendo las pacas este un equipo que anda costando 2 mil 500 dólares perfecto tenemos una cuchilla de dos metros de ancho este es más que todo para nivelación algunos lo ocupan en los establos para limpiar el estiércol de ganado esta es una máquina que es bien versátil pues porque tiene ángulo usted lo puede angular para poder hacer calles el precio de ella es de 2 mil 500 dólares y es de tres puntos ahora tenemos la otra máquina que es una picadora la super la junior siempre en marca menta está andando haciendo de 2 a 7 toneladas por hora con un motor de 13 hp la ventaja de esta máquina que usted la puede mover con un picar porque ya trae su astrita para poderla mover está en 3 mil 800 dólares el precio bien tenemos un tractor masa y ferguson 42 90 es el modelo de 100 hp 4 por 4 es un equipo completamente mecánico todo no trae computadora nada de eso tiene una reserva de torque del 30 por tiempo el equipo le puede desarrollar más de 100 hp el precio de él es de 43 mil dólares como sería la forma de contactar con ustedes bien mire nosotros somos agro machineros pues estamos en santa ana para ser más específico estamos en chalchuapa en el kilómetro 78 y medio ahí pueden ir a ver todos los equipos y me pueden contactar bien también al número 78 95 87 47 muy bien para que pueda mi nombre es bladimir ernesto pérez hay servicio a domicilio me contaba si hay un servicio domicilio correcto y ahí con gusto podemos atenderlo